Música Vamos a través de 9.11 informativo señores, estamos en estos precisos momentos desafiando como he dicho siempre el frío motivo por el cual tu te encuentres en estos precisos momentos Saludo ante todo, mi motivo por acá que me encuentro es dándole el apoyo a nuestro país que se encuentra hoy en día principalmente a la juventud que estamos exigiendo lo que es la democracia, libertad para la democracia, el cual la tienen secuestrada un grupo de políticos si así podemos mencionar en nuestra República Dominicana no queremos ser un Venezuela en un mañana y por esa razón estamos desafiando lo que es el frío en el día de hoy para asistir y darle apoyo a esa juventud así como han hecho el llamado los demás jóvenes para el 27 de febrero un millón de jóvenes o no sean jóvenes, adultos todo aquella persona que se sienta representada por nuestro país República Dominicana espero que asistan a darle apoyo a toda esa juventud en la Plaza de la Bandera 27 de febrero en caso de que haya más piensa tú regresar o invocar a más personas sí, claro estaría en toda la disposición de seguir apoyando a toda la clase lo que es la juventud y por qué no a la República Dominicana en realidad que está inmersa en una crisis política o sea, así podemos mencionar lo sucedido el 16 de febrero pasado eso ha sido un clamor del pueblo y el pueblo dijo ya ya despertó lo que es un pueblo muchas gracias continuamos nosotros a través de 911 punto informativo lección 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 Gracias por ver el video.